La canasta básica ha experimentado un aumento sin precedentes en los últimos seis años. Según datos del Estatal Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, el costo de la canasta era de 13.300 córdobas a inicio del año 2018, mientras que a inicio del año 2024 se cotiza en 19.800 córdobas. Es decir, aumentó cerca de 6.500 córdobas, lo que equivale a casi un salario mínimo en Nicaragua y más de 1.000 córdobas por año. La crisis sociopolítica y la pandemia del coronavirus provocaron una contracción económica entre los años 2018 y 2020. Algunos expertos explican que aunque la economía nicaragüense se empezó a recuperar desde el año 2021, la inflación aumentó significativamente, es decir, subieron los precios de los bienes y servicios. Pese a esto, las remesas familiares han contribuido a amortiguar el alto costo de la canasta básica. Las remesas monetarias para los países latinoamericanos y centroamericanos son un plan B o un plan C para las familias. Es el salvavidas para el trabajador y el profesional que no logra encontrar un empleo formal, informal o subempleo, inclusive en su país de origen, para su realización individual. Entonces, los mercados laborales, nuestros mercados laborales, tienen grandes desequilibrios y tienen una alta informalidad. En el caso de Nicaragua, la informalidad llega al 75% del mercado de trabajo. Según Manuel Orozco, investigador y especialista en temas migratorios y de remesas del organismo Diálogo Interamericano, La mitad de las familias nicaragüenses reciben remesas familiares. ¿Cómo ves la situación económica de Nicaragua? Queremos leer tus comentarios. Recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube. Aparecemos como Realidades Nicaragua.